Trolli ¿Qué? Falta mucho Un rato Ah Trolli ¿Qué? Falta mucho Un rato Trolli ¿Qué? Falta mucho ¿Qué te he dicho que es un rato? Cállate ya Pero es que eso no me sirve Siempre me dices lo mismo Falta menos que antes ¿Y ahora? Menos Trolli ¿Qué? Falta mucho ahora Trolli ¡Cállate! ¿Pero por qué siempre me dices lo mismo? Trolli ¿Me falta mucho? Que pesado eres Cállate ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿Pero por qué no me dices que tengo un creeper de entrada? ¿Quién me ha dicho que me calles?